Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Hey, quiero ver bailar tus pelos, quiero ser tu ritmo Que lentita mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ritos ¡Suscríbete al canal!